Diosas, divinas, dioses, 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 diosas, dioses, dios, diosas, 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 divinas, divinas, divinas tentaciones, punto, ¿y dónde está el reloj? ¿Dónde se descargan? Ahí está Perrito sola para salir de un lado. ¡Mira! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuánto así? ¡Du Tape! Que lo pienso! Si anteciente a la gente, les cuenta de que Pedrito se va a robar ese saco, ¿eh? No tengo lo primero. ¡Acarajeote! ¡No hay wielma dernier! ¡ ni planco, tengo que ver! ¡¿Tres? ¡Vamos! ¡30! ¡30 segundos a partir de la hora! A... A, debajo cabe con... ...codgeco Santo es la tigresa eso sí la tigresa la tigresa en oriente vale marcador oficial en pantalla voy a doer mucha suerte dos a dos 30 segundos a partir de ahora película la primera es la los la segunda A ante bajo cabecón contra D desde M de Asia hasta para por según 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 sobre sobre los sobrevivientes de los Andes los sobrevivientes ¡Ahhh! ah no no era fácil no era fácil Pato querido yo ahora si lo puse a mucha gente molesta creó firmemente que Mariano es el mejor que Citaña no hicieron otra pero Ahora, lo que sí se me hace extraño es que el equipo del pueblo sean los únicos que tienen relojes inteligentes. Equipo del pueblo con relojes inteligentes. ¿Son de pueblo nice? ¿Son de pueblo nice? Hacen muchas ventas ellas. ¿Va bien? ¿Va bien? ¡Vamos! ¡Rasta más! ¡Rita! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡30 segundos para robar a partir de ahora! ¡Operación psicópata! ¡Operación sin límites! ¡Operación sin policía! ¡Operación sin ley! ¡Punto! ¡Operación sin licencia! 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 Depende, mi tío, depende, mi tío. ¿Cómo? 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 Diana, un beso. No despistas. No despistas. 30 segundos. Van a robar. A partir de ahora. Película. Sí. La tercera. El chiquito. Ah, hormigas. Insectos. Más o menos. La primera. El. El mundo de los insectos. El hombre insecto. El hombre hormigas. No. 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 y el robado el robado y desde mañana ya saben de ahí en los cheroquins jueves, viernes, sábado, el mismo días de guardar sin reloj no sale sin reloj no hay para eso sin reloj no hay para eso y el domingo el perote dos treinta segundos ya contó ya contó ahora cuantas que es película la primera el el lobo el lobo el lobo el lobo cree que todos son de su condición el lobo cree que todos son de su condición el león cree que todos son de su condición el lobo cree que todos son de su condición el lobo el Mayo no es muerto, lo pita el Lobo no es muerto lo pita Betuga qué pasó hm eh cinco segundos para robar 3, 2, 1... No sé que todos son de su misma... No mi Robert, no te sabías el dicho, eh... No te sabías el dicho... ¡Bien! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido Huelco! ¡Bienvenido Huelco! ¡Bienvenido Huelco!